Leer es un acto de soledad, pero también de solidaridad, de comunión y de cooperación. Es tal vez el acto que hace que seamos mejores ciudadanos. Las ferias de libros son un motor que no solo activa y dinamiza al sector editorial. Su importancia impacta positivamente a diversos actores y a la educación. Que de muchas formas dan sentido a nuestro quehacer cultural. Para el INAC, futuro Ministerio de Cultura, que ha estado involucrado desde las primeras ferias del libro e históricamente ha promovido la cultura y la industria editorial del país, seguir apoyando este evento es vital para mantener espacios de expresión literaria, fortaleciendo las políticas, planes de lectura y de fomento del libro. Esto, para nosotros, es un compromiso irrenunciable. Irrenunciable. Y es que la lectura es primordial en la cultura. Es un eje transversal para combatir la pobreza, la desigualdad, el hambre, fortalecer la conciencia de un desarrollo sostenible, la construcción de ciudadanía y la cultura de paz. En el buen gobierno, como saben, la estrella es la educación. Por lo que puedo asegurarles que ha llegado el momento que eventos como este no tendrán que mendigar más por los recursos para su realización, sino más bien ya es tiempo que llegue a todos los rincones del país de la manera más inclusiva y para el disfrute de todos y todas. Creemos que con la lectura se puede reforzar el rol de la educación y el acceso a la información como un derecho, como motor de desarrollo, tanto al fomentar la comprensión, la creatividad y la buena gobernanza, como al contribuir a una mejor toma de decisiones y a la generación de nuevas oportunidades a nivel individual y comunitario. Porque la lectura es cohesión social y articulación. Este año la Feria Internacional del Libro ha sido dedicada a los 500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá. Es un momento histórico que nos posibilita un encuentro con la memoria de una ciudad donde la cultura ha ganado espacios de convivencia y bienestar. Sin embargo, hace falta seguir construyendo desde el arte. Es una de las mejores maneras con las que podemos celebrar estos 500 años. En lo que en pocos meses será el Ministerio de Cultura, seguiremos apoyando las iniciativas de promoción a la producción literaria y al fomento de la lectura. Un país que lee más puede aspirar a una mejor calidad de vida y a una democracia más participativa, equitativa y sostenible. La cultura del libro nos da esa promesa. En este quinquenio de los sueños que haremos realidad, solo tenemos que trabajar por llevar las herramientas a todos y todas para asegurarle a Panamá que vienen mejores días. Muchas gracias.